muy buenas a todos qué tal cómo estáis volvemos a la carga volvemos en cuestión de diseño con mi gran amigo adrián suárez que además es profesor de unir la universidad de internet y que como sabéis patrocina esta sección mensual aquí en el canal canal salva fernández de salva fernández para salva fernández no para todos vosotros y que ya sabéis que es una universidad en internet en la cual hacen todo tipo de masters enfocados a diseño de videojuegos y si os interesa tenéis un enlace en la descripción donde si entráis y hacéis alguno de los cursos porque nunca es tarde para aprender y para cumplir vuestros sueños vosotros estaréis contentos yo estaré contento y adrián también estará contento porque tener alumnos por lo tanto salimos todos ganando así que yo creo que es el mejor deal que se puede hacer hoy en día adrián qué tal cómo estás pues muy bien muy bien aquí con ganas de hablar contigo tío ya cuando esto es mes a mes te echo de menos cuando no charlo estoy todo el mes pensando qué cositas puedo saber en cuestión de diseño para nuestros futuros alumnos de unir y con ganas de hablar contigo sí como ahora no te tengo te tengo haciendo algún libro de reba ahora mismo ahora no me tienes editándolos correcto claro no estamos ahí en el fragor que los que no los que no escribís esto es súper cruel porque tú acabas un libro y a los tres meses te dicen y ahora cambien estas cosas y yo de qué hablé que ese libro que había contado ahí es terrible yo yo he terminado el de half life hace poco y me dio por mirar cuando salía y sale en octubre y yo quiero que salga ya porque estoy súper contento del libro y quiero que salga ya y no sale todavía está yendo buena colección además no si está bien muy bien la gente está gustando mucho y van saliendo los yo tenía miedo hostia van a dejar de salir en los kioscos a los dos meses y que va yo voy cada jueves y los veo ahí tú sabes lo bonito que va a ser que cuando en las próximas cenas de navidad cuando ahora llegues a una casa lo posible que sea que las estanterías estén llenas de libros sobre videojuegos podéis hablar de esos están guapísimos en chulis además queda muy bien queda muy bien ahí todos juntitos bueno que de qué vamos a hablar hoy en cuestión de diseño adrián que hoy has venido fuerte yo creo que has venido fuerte porque estás jugando a stellar blade pues mira si es un tema que y no quiero entrar en las polémicas sobre sexualización no quiero no quiero entrar en eso porque eso ya es una cosa que se ha hablado mucho pero sí de como estas cuestión de diseño no de pensar en cómo el diseño de un personaje su presentación cómo aparece cómo está diseñado influye en cómo jugamos influye en la historia que se cuenta y también influye en la construcción narrativa y te digo esto porque el propio director del juego siempre comparaba su título con ni era automata y yo creo que el personaje de estela blaze la todo es donde se pone la cámara el nivel de acabado gráfico como los planos muestran al personaje en relación a lo que se cuenta creo que en realidad no tiene mucho que ver con cómo lo hace lo mismo ni el automata con su personaje pese a que ambos sean sean sexys y eso me ha llevado a pensar en editores de personajes en mods en cosas y esto quiero hablar contigo hoy de cómo los personajes su diseño influye en lo que se cuenta muy bien me parece un tema muy interesante vaya por delante que a mí stellar blade me está gustando mucho agua como videojuego como sistema de combate hablaba en un vídeo por aquí por el canal que decía que me flipaba que tiene un combate muy souls pero si vas tocando a los atributos a los ex espino y demás puedes convertirlo en un bayoneta directamente o sea con mayor velocidad jugando a esquivas y demás y en uno de los directos que estuve jugando al juego dije que a mí no me encajaba la voz y lo que decía if cuando hablaba con con el dron que le que le sigue con un poco pues el mundo y la lucha que está encarnizando no estoy de acuerdo contigo mira yo para empezar para tirar la primera piedra el personaje en sí porque yo pienso mucho en esta idea para empezar me pega mucho por ejemplo que los personajes de juegos de este estilo juegos hack and slash juegos en los que el personaje se tiene que mover tanto de forma tan acrobática me pega que sean esbeltos y que tengan una figura esbelta porque pues porque los planos quedan mejor y porque te ayuda a diferenciar más las cajas de impactos o los combos que tú haces pues también entiendo que tengan disfraces y vestidos apretados también lo entiendo muy bien ocurre por ejemplo también con devil may cry con dante que va ceñido pero luego le ponen una capa y más cosas para justamente matizar los movimientos pero qué pasa creo que la cosa empieza ya a hacernos dudas cuando son personajes altamente sexualizados y cuando su voz como tú comentas es como que no acaba de pegar por ejemplo bayoneta que es como otra cosa es que se ha hablado mucho de esto creo que bayoneta en este caso sí que pega porque la sexualidad de bayoneta es parte de su arma es decir es una sexualidad integrada en el juego integrada en el discurso integrado en crecimiento del personaje no y entonces tú sabes que bayoneta se jacta de que es atractiva bueno el problema que acaba acaba acabó y otro tiro el problema que tengo yo con estrellas blade pese a que es esbelta y mola todo lo que digo es que creo que me sabe raro cuando el mundo no descubre que ella es hermosa porque es como que sólo lo sabe el jugador y a mí me da siempre la sensación como de como de pervertido sabes como desde que estoy mirando por la rendija de una potencia de la cerradura y estoy viendo una chica en paños menores y es como con que raro se me hace yo creo que aquí la una de las claves bayoneta es un personaje naturalmente sexualizado o sexy de lo que quieras pero bayoneta es un personaje que funciona muy bien como autoparodia también porque es un personaje que está hecho realmente como como parodia de los de los héroes de acción del tipo de personaje femenino etcétera etcétera y creo que su exageración a la hora de hacer movimientos de tratar con los enemigos o con los personajes de dar esos movimientos a cuando da taconazos o cuando hace las poses guays o sea bayoneta hace muchas cosas que las hace beautiful joe por para entendernos pero ni bayoneta ni beautiful joe tienen ese tono dramático forzado que le ves muchas veces a la actitud de if por ejemplo por ejemplo claro y sobre todo la idea de los planos es decir a mí me gusta mucho que bayoneta tenga esta sensualidad porque está muy relacionado la idea del baile erótico la idea del pole dance con la forma en la que tiene de pelear bayoneta al final tanto beautiful joe como bayoneta son personajes que bailan entonces tiene sentido la idea del disfraz de beautiful joe porque al final cuando vemos bioman o power rangers bailan cuando pelean y también la sensualidad de bayoneta porque ella baila cuando pelea no en dos estilos diferentes pero en if me cuesta mucho eso y yéndome a nier automata que también es como muy sensual creo que por ejemplo la dirección de nier automata como el juego obliga a mirar al personaje no es tan exagerado como ocurre con con stradley por ejemplo yo nunca sentí incomodidad con nier automata aunque por supuesto todas las carreras del personaje corriendo con el culo al aire ahí te las comes y que tiene un logro para verle las bragas o sea que claro también no no ahí está ahí está no ahí está pero qué pasa por ejemplo nier automata no cuando yo pensé que esto nier automata tiene un discurso en el que su personaje tiene una sensualidad para que te fijes mucho en él eso te llame la atención sobre la humanidad de un robot no sobre ese tiempo atraído por un robot y que eso te lleve luego los discursos loquísimos de nier por ejemplo nada más empezar a jugar a nier automata una de las escenas más locas que ves que no es esto ocurre justo al principio te encuentras una serie de robots que están fingiendo un acto sexual es decir el propio juego habla de sexo en su discurso con lo cual le conecto el sentido digo ok es decir yo no tengo problemas con que los personajes sean más o menos sexualizados pero lo que necesito es que esa sexualización sea que para algo más que por puro fanservice que ahí es cuando me raya un poco o creo que hay una disonancia incluso yo creo que hay un discurso muy claro en el en stellar blade en en su director que dice queríamos hacer el personaje más bonito posible y me dijo eso me dice no no me gustaban me gustan las chicas guapas y se basaron en una modelo súper guapa y tal y cual y cual no sé qué y en nier automata yo tengo la sensación que la idea creativa de yoko taro no va por ahí porque cuando yoko taro es un troll de manual y cuando le han pedido un personaje sexualizado en no sé qué videojuego te hizo un monstruo gigantesco no sé si conoces esa anécdota y tengo la sensación de que es un poco metafilosófico lo que voy a decir ahora pero tuvi vale que es el icono tuvi si es un personaje sexualizado es un personaje sexy dile como quieras pero es un personaje que funciona porque tuvi a nivel a nivel conceptual es un objeto claro o sea es un objeto en manos del sistema o sea cuando hablo el sistema en manos de la narrativa del juego en su propósito en lo que ha pasado en el juego y esa sexualización yo creo que forma parte de esa de esa visión de objeto que incluso yo ahora lo llevaría más ahí es que es una idea que tenía un día por un vídeo de un vídeo de tuvi es un objeto pero lo voy a llevar más ahí incluso su su uso expansivo y presente en tropecientos juegos como reclamo desde el último gran blue hasta hasta soul caliber etcétera también tiene esa recreación de objeto no de de tuvi es un objeto y y creo que encaja bastante en el en el discurso en lo que te quieren contar sobre los androides y a mí yo no termino estela el break pero mi sensación es que eso no pasa en en estela no no un nivel tan profundo es que es eso esto no quiero que parezca el típico discurso de ya están aquí los gafapasteros que dicen que no que aquí sí y aquí no o que no puede haber sexualización al contrario si una historia quiere hablar de sexo puede hablar de sexo su historia quiere hablar de tías o de tíos que estén buenos o buenas pueden incluirlos no pero a mí estela blitz me ha faltado siempre ese giro porque la gracia de lo de lo sexual de estela blitz es que es muy llamativo si hay planos que te dejan verle todo a la chica no y tú te molestas por el corte o te excitas o lo cosa que se genera una emoción la pregunta es como el juego luego acaba de usar esa emoción lo hace luego para molestarte lo hace para hacerte pero necesito que el juego absorba ese sentimiento y estela blitz me ha faltado justo eso pero claro aquí vamos a otro tema lo que tú comentabas o sea al final hay que entender también que y esto es la parte un poco más gris que el videojuego en muchos casos es un juguete vale es un juguete que le entregamos a un grupo determinado de jugadores para satisfacerlos con lo cual puede el videojuego también sin que nos puede videojuego presentarnos a un personaje como y como estela blitz o personaje que se rompe totalmente se va totalmente de lo que cuenta el videojuego únicamente para satisfacer algo y más puede ser tanto y como otro personaje cañón o un personaje que no tenga nada que ver con tifa y a eris en la playa tifa claro exactamente el momento tifa que yo personalmente te diré que hablamos mucho de ir pero a mí me rayo mucho más tifa que que hice siempre comentaba siempre comentaba muchas veces que yo ese momento lo pongo a jugar está bien la cama con rosa mi santa mujer enciendo estábamos reposo y aparecen las dos ahí de frente en primer y en primera persona y me mira rosa y me dice que estás jugando colega estuve yo ahí mi mujer que es gris lo mismo yo juego que estaba jugando en el salón y yo ya venía advertido y entonces directamente me de comprarle a tifa ese vestido lo compré ya el otro porque dije mira paso de mirada sabes y ya me estaba mirando igualmente pero es que el problema con tifa ya no es ese el problema con tifa es que final parte 7 revers no es capaz de iniciar un plano sin enseñarme las tetas de tifa y el tema es que tifa por ejemplo y aquí está otro otro problema me molesta que me enseñen tetas no me gustan las tetas soy no pasa nada el problema es cómo usamos a tifa y tifa en en reverso sin entrar para nada en spoilers no es un personaje sexual en su personalidad al contrario mucho menos que es tiene una humanidad tifa está muy bien es de los más empáticos que hay seguramente increíble si eso me parece incluso alucinante como la escritura del guión de reverso deja a un lado a eric para centrarla en tifa que pasa que el guión de reverso me hace querer a tifa como mi mejor amiga pero el plano de la cámara me hace quererla de otra forma sabes lo que te digo sí 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 y es justo y es justamente este tema que bayoneta por ejemplo yo veo a escucho a bayoneta escucho a cereza entiendo que me quiere contar el plano justamente perfecto es decir entiendo el discurso pero te juro que con reverso y con stellar blade ese discurso no lo entendí creo que adición de personaje y narrativa no iban de la mano que era fanservice sí 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 fanservice y yo te pregunto eso está bien o no está no no es la pregunta correcta es eso lo asume el videojuego nos tenemos que molestar tenemos que dar una vuelta no quiero ir a a ver yo no sabes o sea a mí por ejemplo a mí como personaje visualmente me encanta o sea yo yo tengo que hacer una mini en youtube y la pongo y me encanta porque es un personaje atractivo porque mola cómo se mueve como esquiva como golpea como no sé qué pero si me pongo a pensar realmente yo creo que y está lejos de la coherencia que tiene to be siendo los dos personajes sexualizados por así decirlo claro creo que la pregunta sería esa creo que y está guay también me cae muy bien el personaje de si no me gusta mucho el suelo del traje inicial el verde este es maravilloso pero creo justamente eso que hace falta un giro para poder mostrarlo para poder mostrarla con la coherencia que el juego pide es decir el juego sería mejor con otra dirección de planos y artística para mostrar a ir de otra manera yo creo que sería mejor juego y que seguiría siendo un personaje atractivo igualmente sabes me pasa como fue la fase de reverter yo más que si sería mejor o no yo me pregunto si cambiaría el juego si el personaje cambiase radicalmente y yo creo que en esencia no sabes o sea no sé si sería mejor o peor pero es un personaje que a ver a mí el diseño inicial me gusta más que algunos de los trajes que he conseguido y o que he visto en la demo que la demo tienes varios trajes que dices bueno esto sí que bueno es un personaje bueno tiene su tiene su propósito que es el de gustar por él simplemente por el simple hecho de estar diseñado para gustar y no por otras cosas claro pero tiene está diseñado por el hecho de gustar a otra persona o por eso de gustarle al director a mí me falta ese equilibrio sabes ese ese puntito extra porque de nuevo no es que me moleste las los personajes atractivos pero me falla en el juego y pero aquí vamos a otra cosa que tú mencionaste antes la idea de la agencia no que le damos al jugador por ejemplo tú no tienes por qué vestir ahí de una forma especialmente atractiva no tienes por qué poner la falda corta no claro eso es como cuando vas a metal guías lo y cinco y aparecía quiet tú a cual y al poco de empezar a jugar puedes tener la agencia de ponerle un uniforme largo es decir incluso cuando estamos haciendo visión de personas que tenemos los motores de creación de personajes por ejemplo de team ninja en nio nio 2 tú ahí puedes elegir qué tipo de personaje haces y cómo va vestido claro entonces ahí que o sea que cómo se puede gestionar es decir porque yo entiendo perfectamente que alguien que nos está escuchando diga no no a mí es que me disfruto me gustan más los juegos con personajes muy atractivos lo entiendes yo salvo en dragons dogma 2 me hago los personajes más bonitos y fuertes que puedo yo es que soy un desastre tío con diseño de personajes yo te juro que lo hago siempre automático en plan siguiente siguiente porque me sale se ponen a defesión recuerdo un día un personaje que me dice para final fantasy 14 que me frustra verlo todos los días sabes como plan de mira también automático que viene de por defecto porque no sé crear personajes chulos pero claro porque yo pensaba en esto y por ejemplo yo estoy jugando ahora hollow knight no estoy rejugando lo que quiero hacer podcast sobre holo una y no y está el otro día viendo unos unos vídeos para ver cómo funcionaban unas misiones secundarias y resulta que hollow knight es un juego en el que el personaje está perfectamente diseñado para hollow knight no o sea el tono el propio la propia calavera o sea todo está increíble no y el vídeo que estaba viendo que era el joven una y te empecé la gente la persona que está jugando le había puesto voz a tope tú sabes cuánta gente conozco que no le gusta a hollow knight porque no le gusta el personaje en serio sí de verdad el otro día quedé con un colega tomó una caña y me dijo es que el estilo artístico de hollow knight me parece feo y yo qué o sea que no está solo mi colega no ni mucho menos de hecho a mí el prota o lo que sea de silkson 2 o sea que va de silkson perdón que no va a ser nunca me parece más atractivo que el prota de hollow knight ostras pues a mí me me gusta mucho el además el caballero de hollow knight es que me gustan muchas cosas primero porque tiene ese aspecto pequeñito de indefensión porque la capa que lleva va muy bien para los movimientos porque la propia cara la propia máscara que lleva tiene propósitos narrativos y lo que apreció mucho la simpleza del personaje pero obviando eso que luego sí que se entramos en ello yo con este rollo que decía yo en plan de guau que como me encaja todo en el vídeo que está viendo esta persona que estaba jugando para ver yo una cosa de una misión secundaria la persona había cambiado al personaje había puesto a una especie como de hello kitty en lugar de al personaje y en lugar de las mascaritas de vida había puesto pétalo rosa y lo vi y dije ostras claro es que puede ser que el videojuego como videojuego como medio concreto que es y como la agencia que le deja al jugador personajes como if o la posibilidad de romper el tono del juego sea importante y valga porque porque al final los jugadores somos coautores del juego y el placer de romperlo o el placer de que haya una disonancia nos gusta porque eso no ocurre en un libro o una película en una película y un libro es como todo más o menos coherente no pero todo el juego como esa parte de jugar esa parte pitaron esa parte lúdica puede que sí que encaje y nos estemos volviendo locos con la coherencia cuando no hace falta hay trabajo es si de hecho ahora estaba pensando en mi amigo albert con el que hacemos el twitch en el bunker que él no conectaba con likes of people que no le gusta nada el protagonista esa estética tan blood boriana y ese personaje tan guapo pues guapo pero con ese todo toque frágil a lo mejor sabes porque ese bueno ese tipo de pelo es esa cara un poco más juvenil y demás y recuerdo que a lo mejor luego le ha echado 10-15 horas seguidas porque le puso un mod de tubi mira claro entonces ese tema no que puede ser que en realidad la o sea estemos buscando como que el director no que antes lo vio sugerimos como el director de estrellas blade eligió un personaje bonito porque le dio la gana pero en realidad si lo vemos de otra manera más gafa pastera lo que posiblemente hizo el director de estrellas blade es jugar moldear con arcilla lo que él quiso y esa sensualidad y esa molestia que puede provocar que yo digo ese molestar sea parte inherente del proceso de jugar como por ejemplo albert que dijo no me gusta este juego voy a hacer un acto de molestia que es eliminar al personaje principal y poner a otro y como lo he dominado al hacer esto ahora me gusta y que quizás por lo tanto la idea de coherencia entre personaje y narrativa en videojuegos no podemos nunca pensarla en comparación con como lo hacemos en cine o como lo hacemos en libros bueno porque entiendo que la experiencia la experiencia interactiva cada uno la ve de una manera también cada uno la ve de una manera pero incluso que quiere destrozarla que quiere molestar y esto empieza por los autores y empieza también por los jugadores sabes que todo el mundo queremos crear o sea personalizar pero desde la molestia porque que es un mod al final cambiar un personaje como un mod que es sino romper algo como cuando somos pequeños cuando con mi hijo ve algo y lo quieres romper por el mero hecho de tocar las narices sí 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 estaba de hecho ahora pienso en en un mod de budokai tenkaichi 3 que se llama budokai tenkaichi 4 que está súper currado con personajes de super de no sé hay nuevos movimientos y tal y en los comentarios me encontré gente que me dijo que había perdido la oportunidad de enseñar los mods con bop esponja con no sé qué y a mí eso me parecía un sacrilegio o sea yo estaba poniendo un valor un mod que 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 era puro toriyama y la gente me está diciendo que que había cosas mucho mejores que eran horripilante realmente claro pero pero esa está por eso cogido por esta parte se está divertido el río de videojuegos los personajes y a mí me hace gracia porque no sé si jugaste el juego nuevo el shows like del cangrejo lo he visto lo he visto sí sí lo he visto por todos lados pues pues tú mira como esta idea de meter personajes que no encajan con lo que se supone de un género como puede ser un personaje hiper sexualizado para ojo acá en es las en este caso es un cangrejo súper simpático que lleva una lata a su espalda en un souls no y tiene también esa parte gamberra que podemos también tomarla como lo que hace este la vez con y que pasa que es cierto que como el cangrejo es un cangrejo es un muñeco claro digamos que molesta menos no o tiene menos crítica porque se aparta un poco de por supuesto este machismo loco que hay en el videojuego no que también es una cosa de la que hablar pero no quiero meterme en la parte de machismo sexismo sino justamente en personajes que no tienen nada que ver y que provocan una molestia el jugador y que se hace con ello y creo que el juego de cangrejo que a ver si lo cojo algún día funciona por el canalleo de romper lo que esperamos de un souls que es este drama que también tiene hollow night sí luego hay luego hay decisiones que son más que son más no que son como te diría o sea más 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 enfocadas a decisiones de mercado me viene a la cabeza el primer nier que como sabes el primer niño el protagonista es el hermano que intenta hacer sobrevivir a su hermana y cuando nos llegó aquí en occidente el protagonista no es el hermano sino que es el padre ni el daddy y y ese cambio que se hizo porque se consideraba que bueno que nosotros pues preferíamos eso a mí me parece un mal cambio y te explico por qué creo que la evolución que hace el personaje hermano es un personaje trágico no es un personaje que realmente acaba acaba imbuido por la desgracia por lo que pasa con su hermana y acaba siendo un aniquilador de sombras total y absoluto mientras al principio era un hermano que simplemente veía la vida de forma positiva te vas a curar te vas a encontrar bien etcétera etcétera en cambio la versión de papanier es una evolución como mucho más cinematográfica de hollywood mucho más bueno que de de una parte paternalista pasa una parte de de rescate no sé creo que la caída en los infiernos del protagonista original es mucho más coherente que la del hermano dices sí que la del padre sí sí justo que esa es otra no la visión de personajes ya no solamente por molestar por ser coherentes no si no digamos que la tercera vía de diseño es justamente por mercado porque esto se hacía mucho antes además de hecho no contaban también no contaba kojima que metal gear solid 2 raiden se hizo justamente para penetrar mejor en mercados los que el original no entraba para poder atender mejor a un público concreto pues 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 lo mismo no y además y pero tú no es que raiden con toda la controversia que ha ido con que ha habido y con el tiempo o sea raiden era una herramienta más para explicar lo que nos contaba realmente el juego que es que todo es mentira o todo es manipulable a ver a mí raiden en ese sentido me funcionó bien así que siento que por ejemplo a mí una cosa que me gusta mucho por lo que decía antes es que con jimás y si poner personajes extraños en un juego y es sinónimo de molestar o sea si hay una forma de molestar con eso y luego usarlo creo que de raiden es magistral o sea a mí nada más que me guste que kojima nunca jamás te da el personaje que tú con el que tú quieres jugar y que incluso cuando estaba en la entrevista está con el director del con el que iba a ser el director de la película metal gear le dijo al director tienes que traicionar al fan yo lo traicioné como meta ya solid 2 y al final tiempo me dio la razón y es cierto porque al final él justamente hacía eso kojima molesta a través de las expectativas del fan y eso lo hizo con raiden pero es que lo guay de raiden es que luego usó su fragilidad para contextualizar su origen para plantearlo además como un hijo de alguien y luego lo que me encantó es como a medida que avanza la el ore de metal ya la paz en los juegos al final a raiden lo machaca y lo transforma en una bestia en un ninja oscuro con dientes de metal con una katana no como puede parar un transatlántico increíble o sea por dios meta ya raíz y entonces me gusta mucho eso uno como molesta kojima con el personaje por ejemplo kojima podría haber puesto a if si hubiera querido en metal gear solid 2 y ha venido claro que la idea de molestia y luego podría haberlo desarrollados ha convertido en el ninja loco que es es decir como usamos por ejemplo ahí me gusta como usamos la sexualidad de raiden ese culo apretado que tenía que luego que los accesorios otros juegos como aprovechaba la belleza de raiden para luego destrozarla no como un niño que por la guerra acaba convertido como decía estudiante según objeto una cosa entonces ahí me parece súper interesante esa parte sí 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 pero volviendo a la comparativa inicial yo creo que raiden tenía un propósito claro un poco más 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 escondido que el de if pero era sexual era sexual al final sí 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 raiden como es un hombre yo me imagino que la industria del videojuego va dirigida que va dirigida claro esa sexualidad se tapó mucho no y porque se entiende también que disfrutamos la sexualidad por género de forma diferente que eso ya es otro tema a hablar no pero al final raiden o sea el motor original de su creación fue queremos que penetrar en públicos femeninos que con no se sienten identificados con metal gear o sea con el pueblo de esme ok es un poco similar pero luego la idea es que hacemos con ese personaje me parece me parece me parece bien me parece bastante bien lo que dices y qué pasa con los personajes que intentan ser nosotros mismos y eso genera diría indiferencia con ellos y por ejemplo que un personaje de dragon quest o algo así no que dices voy a editar esta parte porque te estás metiendo con dragon quest no no y eso está prohibido no no te lo había tirado porque al final todo un quest o sea tiene una obsesión los japoneses con no dejar los personajes hablen para que identifiques con ellos correcto para que tú te sientas ellos claro por eso te estaba tirando entonces claro hay hay unas cabriolas loquísimas que es una muy buena pregunta es decir tenemos hemos visto personajes por molestar y con ellos hacer algo personajes por puro marketing personajes que se crean por deseo del jugador y luego están justamente los personajes que buscan que tú te sientas ellos y cómo carayos se trabaja con eso no sé sería sería el siguiente sí pero estos personajes o sea estos personajes podrían funcionar un poco como el que creamos para nioh 2 o para un dark souls al final no de forma muy preterita pero yo me refería a personajes con entidad propia pero que sin personalidad por ejemplo por ejemplo ethan winters resident evil 7 y village o sea es es un personaje el protagonista que a mí cuando me hablaste del tema pensé es que hay una disonancia a lo mejor no en el juego pero hay una disonancia entre la franquicia y este tipo de protagonista porque porque ethan al final es un es un tipo normal es un de hecho en el 7 no tiene cara no sé si recuerdo cuando sale el modelo sale oscuro en la cara si miras el modelado tres de no sé cuántos y es un personaje que no se sale de la narrativa de la narrativa de los stars umbrela etcétera etcétera y con el que yo creo cuesta en cuesta empatizar 0 0 o sea de hecho me has dicho ethan winters y tuve que dedicarle un par de segundos a pensar de que me estaba saliendo porque ni me acordaba del nombre del señor pero 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 tal cual pero tú crees que ethan winters es un personaje que está pensado para que tú te sientas él porque a mí casi casi me parece como que ethan winters no es más que como el vehículo al que me subo para recorrer resident evil sabes y para ver a un personaje a otro ostras me gusta me gusta lo que dices pero yo tengo la sensación que ethan winters es así porque resident evil 7 es el primer juego en primera persona de la saga principal sí que ha habido ha habido algún spin-off y tal y creo que lo que buscaban era no hacerte jugar en primera persona con lyon o con gil porque son personajes que tú tienes muy vinculados agua como me flipa verlo exacto de hecho al final estos dos resentimos últimos son como la gran yo que sé forma de alabar a chris a redfield porque cuando aparece es como el plan de amigo que en mi opinión en bienes se le va bastante la olla al pobre a redfield está un poco patachín pero me parece más como por ejemplo en yo con el personaje de este profesor que tú me contabas que hacen es puestos para que te sientas ellos pero con personal propia yo creo que el mejor de todos bueno mejor uno de los mejores puede ser por ejemplo nada break engancharte que sí que creo que hace grandes esfuerzos uno rompiendo la puerta para eso sea haciendo comentarios y luego otro mostrando un gran mundo interior en enganchas de 4 y creo que la forma o sea el truco de diseño para conseguirlo es mostrar la fragilidad del jugador cuando de repente vemos un personaje bien diseñado frágil que muestra que tiene como aberturas o poros porque nosotros colarnos creo que conseguimos eso por eso a mí está no me parece que quiera esto porque es un personaje que no tiene ni fragilidades ni nada porque es absolutamente anodino sea lo único que quiere es encontrar a su pareja y en el segundo chocar las 5 con alguien sabes o sea no es como que sabes entonces creo que por eso creo que hay que hacer una diferenciación ahí como personaje vehículo que puede ser por ejemplo los de dragon quest que hablábamos antes yo creo que el de dragon quest 11 es más bien un personaje vehículo te subes en él y avanzas de hecho es el que es el menos atractivo de todos si no me gusta nada tío cuando te llama diseño ese pelo tío el pero este con raya al medio para abajo es para mí es mi gran es mi gran pero al juego mira que tengo pocos porque es mi favorito de la saga de hecho pero el diseño yo te estoy jugando durante mucho tiempo con el traje del del 8 que te lo regalaban con la reserva no sé cuántos pero sí sí más allá de más allá de personalidad que es la de un héroe que siempre va a decir que sí a todo ha hecho en falta es un diseño más atractivo la verdad a mí me pasa yo por eso tengo como mis problemas me también me gusta mucho los jrpgs pero siempre tengo mucho problema con el personaje me pasa también como por ejemplo con las personas o sea las personas pasa igual son personajes vehículo porque yo no consigo más que subirme en sus hombros y avanzar pero no empatizo porque no son personajes que muestran fragilidad y me hace gracia siempre que leo que no se te pasa a ti que lee siempre declaraciones los japoneses no de le quito la voz para que te sientas él y yo me siento más yo mismo o en atham drake que con el personaje por ejemplo de persona 3 reload lo estuve jugando ahora hace poco porque me sobra eso es un personaje es que no entiendo a día de cómo se siguen diseñando este tipo de personajes sabes me rompen los esquemas a veces hasta me da sopor en personajes por ejemplo darles de comer a qué comes si eres un muñeco es un coche desde el chufo con un tubo de gasolina por donde te quepa y tiramos me llevas donde sea sí porque yo creo que te es más fácil empatizar no con un personaje como nathan drake que no claro con un personaje silencioso entonces te voy a decir una cosa en link es silencioso pero con link puedes empatizar empezó hace guay le empatizas a dios muchísimo por qué por el sol por porque tiene fragilidades yo creo tiene fragilidades es muy expresivo a los personajes les cuesta ser expresivos y yo creo que la sensación de descubrimiento que tú tienes con la historia que al final está muy fragmentada y está muy es muy dispersa notas que él también la tiene esa sensación de descubrimiento de hostia pasaba esto hostia no me acordaba sabes y sabes conectar con eso es que yo creo que una cosa un acierto muy bueno que tiene breath of the wild en este en este camino de personajes silenciosos tal es que celda es increíble porque celda está todo el tiempo la princesa como insultándole y mofándose de él por ser un personaje genérico o sea es como que es muy hasta metaléptico esto es muy de cuarta pared no todo el tiempo diciéndole pero link sufre o sea no es un personaje de videojuegos esto es un problema que está pasando en el mundo real porque no hablas porque y claro yo creo que sientes muchas veces link porque el link es como que se da cuenta de eso que está contando no de por qué soy frágil de por qué no hablo hasta hasta es increíble cuando yo bueno no quiero hacer spoiler no pero cuando llegamos al diario de celda ese momento es brutal pero sí sí bueno que que salen algún momento más que algún personaje dice es un chico de pocas palabras y realmente está rompiendo la cuarta pared del juego no hace falta mirar la cámara para decir para sólo le falta guiñarte el ojo exacto pero me parece un ejercicio brillante tío el de wild por eso porque congé un recurso que el precio de wild es una locura de juegos una catedral pero pero coges esa idea que hay y le das una vuelta o sea ojalá ese humor en persona y ojalá una celda en estelar blade que la que rompiera y de esa manera como ocurre con chuby y de inglés porque nadie vale para lo mismo igualmente nadie es es como una inyección de personalidad de ternura de fragilidad que no tiene el personaje entonces yo creo que si comience hiciéramos eso funcionaría mejor porque no creo que adam o la gente que se va encontrando le aporte esa fragilidad que hace falta para romper porque al final es que el juego es falsamente grandilocuente en casi todo lo que te explica y en cómo te lo explica sabes o sea yo yo ahí le veo eso es que a mí me da igual porque he venido aquí por el combate y por el par y por la musiquita sí pero la mira la música tengo la sensación de que también es un poco disonante quiero decir son piezas que están muy bien cuando tú estás sentado ahí en en la hoguera pero yo tengo la sensación de que no acaban de encajar también como consigue hacerlo ni era autómata ofreciéndote ofreciéndote también piezas que es que no tienen nada que ver con un hack en slash sí 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 de acuerdo vale creo que por por ir cerrando creo que podemos hablar ahora del hemos tocado muchos tipos de personajes hemos planteado hasta en cuestión de diseño soluciones para no o como 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 se diseñan con lo que les rodea para que funcione bien o mal creo que tenemos que hablar de justamente que antes lo más o menos lo hablamos del creador de personajes y relacionado con la agencia del jugador pero sobre todo con cómo afecta la historia es decir que un creador de personajes al final que te parece algo idóneo para un videojuego o algo que le quita su esencia o algo perfecto por lo de la coautoría del jugador a mí personalmente a título personal no me gusta que haya creadores de personajes no me no me no me no me satisface no me conforta no me estaba conmigo a mí no es una cosa que me apasione yo por ejemplo cuando en el den ring a escogí la clase samurai me sentía sucio o sea sentía que estaba escogiendo una clase que no pegaba con ese mundo pero el estilo lo que llevaba me gustaba por lo tanto pasé por el tubo y luego ya le quité la armadura cuando pude claro y en y en juegos como neo 2 o sea yo agradezco el editor de personajes porque bueno no no tanto el editor al final al final que yo encuentro una armadura de renja y abusa no es tanto editor sino como poderlo encontrar y ponértelo vale pero sí que el editar un personaje y yo me hice una llane de ninja gaiden directamente para mí le hice le hacía perder un poco de punch respecto al primero que tenías a williams y que no era el personaje más carismático del mundo pero pero tenía tenía un propósito no a mí el editor de personajes siempre me ha costado un poco o sea a nivel estético me mola porque puedo hacer lo que yo quiero o más bien puedo ver en youtube si alguien ha hecho lo que yo quiero porque me pasa como a ti hago cosas deformadas y muy feas pero a la hora de la narrativa si eres el araiz en el elegido vale sí pero mira qué feo soy sí es rarísimo a mí me pasa igual tío o sea entiendo perfectamente que crear tu personaje es mucha parte del juego no y es una cosa que viene de edad de los juegos de rol de mesa de toda la santa vida pero yo creo que tiene muchos problemas de cara a la narrativa de cara al plano de cara de cara a todo y hasta de cara al nivel de agencia que le das al jugador es decir el cuadro que esto puede ser un personaje horrendo absolutamente feo macarrónico pero que esa decisión no está nunca absorbida por el juego es de nadie te va a decir dijo que feo eres que es un poco como la el problema de la personalización de personajes no sea ser hiperfeo y ser hiperguapo debería tener consecuencias en el mundo es decir yo estoy viendo la serie fallout y el capítulo 7 aparece un personaje muy concreto en un entorno humano y los personajes que lo ven se sorprenden y en base a eso se genera una me costaba mucho mirar el capítulo lo que sabes por te digo sí 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 o sea me era incómodo de mirar a mí sabes y claro y no es nada desagradable pero es algo incómodo incómodo lo de ese personaje que está en un los que habéis visto fallout sabéis cuál es entonces qué pasa que creo que ese es el problema de los tanto de los creadores de personajes como de los personajes que no acaban de conectar como ocurre con if que el mundo debería usarlo mucho como ocurre si en nier en el automata no entonces si yo hago un personaje que troll o horrible con tres ojos debería decirme a alguien colega pero que feo eres o yo que sé hasta tirarme piedra o te debería dar que pensar porque ese personaje está donde está teniendo tres ojos claro que es lo que pasa en fallout exactamente exactamente justamente eso no es ese absorberlo porque aunque sí que es lo que estamos en el juego que estamos jugando que es un acto rupturista blablabla cuando hay de por medio una narrativa que lo vuelve todo sabes ahí le falta para mí un paso adelante creo que el videojuego lo tiene muy claro por lo tanto y creo que es mi conclusión de cuestión de diseño no tiene muy claro qué hacer todavía con la agencia de los personajes protagonistas que todavía hay que es lo positivo no que hay muchos lugares con los que sigue trabajando diciendo y por eso seguimos dando clase en unir tu universidad a distancia de videojuegos para ver cómo los desarrolladores crean nuevas ideas para hacer estos personajes de hecho ya para para cerrar la para cerrar la nuestra nuestra nuestro momento de si no pero es esa esa forma de 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 aplaudir siempre a nier automata incluso el diseño de de a2 cuando aparece también es está está mucho más sexualizado que tu vi o que nines tiene sentido teniendo en cuenta el tipo de personaje que es que viene a ser un ronin viene a ser una desterrada o sea todo tiene tiene un sentido a pesar de de jugar con con lo sexy con con lo que tiene muchas veces el desarrollo oriental en busca de los personajes y demás pero sigue manteniendo un sentido no no sale ahí sin tan poca ropa porque sí sino sino por el personaje que ha ido en decadencia respecto a los que forman parte de george si es justo justo si tal cual tal cual y que esto hay que decir que automata sea perfecto sigue habiendo sus conflictos tiene sus problemas pero no sé creo que lo que sí que puedo sacar en positivo es que sí que es cierto que hay un amplio repertorio de maneras de presentar a personajes más juguetes más humanos más jugando lidiando con las expectativas del jugador y creo que al final aposto eso es lo bonito del videojuego no incluso que no tengamos claro pensar porque yo también lo tengo claro entender por qué me puede molestar ver ahí y me pino me molesta tanto verá a chubi creo que eso es guay también en realidad sí y ya para terminar estamos entonces de acuerdo que el personaje más disonante de la historia sin lugar a dudas y sin atisbo de pena es desmo miles de asasins creed no por no por su diseño que ya es anodino podría ser el protagonista de 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 watchdogs como hay en que también tela sino porque joder como rompía como rompía todo a las secuencias con desmo miles en los juegos es que comprometamos con gubis off hacemos un diseño personajes 2 bueno siempre podríamos destacar sus villanos aunque aunque bueno también repiten patrones yo te juro que con de ubisoft siempre me acordé de farc y 3 que me encantó ese juego y su final tan extraño de decir bueno matas este o vive el otro sabes este tipo de finales me son súper locos con los personajes con la trama y con todo tiempo y eso podemos hacer un día un capítulo para él en cuestión de diseño dos puntos ubisoft me parece bien pues nada adrián si te parece lo dejamos aquí recordad gente que tenéis en la descripción un enlace por si queréis descubrir los másteres que tienen en unir la universidad de internet para aprender sobre diseño de videojuegos y pues es un link afiliado por lo tanto me ayudas a mí ayudas a adrián y te ayudas a ti porque el aprender no tiene lugar adrián y por supuesto cuando dejéis el contacto y os llamen podéis decirles que queréis hablar conmigo que yo soy profesor en unir y estaré encantado de escuchar vuestro background vuestro pasado y orientados y podéis entrar en el videojuego estudiando y web estudiando diseño gráfico multimedia animación 3d también tenemos máster de animación encantado de ser vuestro embajador por este mundo de la enseñanza y la aprendizaje muy bien pues nada nos vemos en unas semanas con otra cuestión de diseño y nada nos podéis seguir ya sabéis por todos sitios adrián haz promo de tus canales y tus sitios por favor a buen podcast nueve bits vuestro podcast amigo en el que también hablamos de más cuestiones de diseño y nada seguid al búnker s a y por supuesto a nueve bits para pasar un buen ratito con videojuegos pues sale ya me he hecho la promo el así que ya lo tenemos un abrazo a todos hasta la vista y